El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que con el objetivo de mantener actualizada la información sobre cuáles gasolineras están trabajando de forma honesta en todo el país, se tomará una nueva medida. Vamos a llevar a cabo un procedimiento para saber cuáles son las gasolineras que dan completo el litro, litros de alitro y cuáles no. Ya hemos definido en lo general que de las 12 mil 500 gasolineras se va a hacer cada semana un sorteo para hacer una selección del 1 por ciento, es decir, 125. El jefe del Ejecutivo adelantó que la ley se aplicará. Adelantamos que se va a aplicar la ley para que no haya fraude que no se afecte a la economía popular, que no se afecte a los consumidores. Durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario defendió la consulta que realizó a mano alzada en Juchitán, Oaxaca, sobre el proyecto del corredor transísmico. En Juchitán había más de 10 mil personas. Y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas. Le pregunté a la gente sobre el tema a los 10 mil que representaban a todas las corrientes, porque había del PRI, había del PAN, había de Morena, había de organizaciones sociales. Era muy plural la asamblea y por unanimidad, más de 10 mil levantaron la mano a favor del proyecto. Porque es de sentido común, ¿cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo? No solo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros. En este marco, el presidente de la República también se refirió a los contratos que su administración ha atribuido por adjudicación directa. En este caso, ¿qué se hace? A ver cuáles son las empresas más serias del mundo especializadas en construir refinerías con el respaldo, con el aval de sus gobiernos. Porque también hemos dejado en claro que no vamos a permitir que participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética. Ya no queremos que se vea a México como un país de conquista. Se acabó el saqueo. Entonces, todas estas explicaciones las tenemos que ir dando poco a poco. Con información de Araceli Rivera, Notimex.